Hola amigos photoshopperos, hoy les muestro algo rápido que les pase cuando trabajan con imágenes de internet que les aparece la imagen como bloqueada, que no pueden trabajar porque hay que rasterizar y demás es muy sencillo, miren, por ejemplo acá estoy en google, busqué una imagen logo superman, vengo que veo, esta está buena clic derecho, abrir imagen, acá una nueva, les recuerdo que hay un video en el canal para que puedan descargar imágenes con transparencia bien pero acá tengo esta imagen que es jpg, por lo que figura ahí, pero me gusta, entonces ahí guardar imagen como, yo lo que quiero es acá, guardarla ahí, ahí está, listo, miren, y ahora en photoshop vamos a hacer lo siguiente, lo que quiero es copiar las propiedades de la imagen con copiar imagen y voy a, corre esto un segundo para acá, ahí está, listo, ahora en photoshop vengo a archivo, vengo a nuevo como copié la imagen también, me quedaron grabadas acá las propiedades del tamaño, sí, y en contenido de fondo en este caso le voy a dar que quiero color transparente, ahí está, crear, listo, yo mi transparencia la tengo configurada así con este color medio naranjizo, en uno de los videos de cómo configurar el fondo de photoshop lo pueden ver esto es a gusto y es muy útil para no confundirse con la transparencia bien, acá tengo descargada la imagen, ustedes pueden arrastrar la imagen de su computadora y lanzarla acá a photoshop yo a veces prefiero acá mi descarga que está en el google chrome, la lanzo directamente acá sobre photoshop mucho más rápido y ahí está, fíjate, quiero que vean esto, estas líneas así hablan de que la imagen se está como insertando, se está incrustando, yo le voy a poner por acá, ahí está y le voy a dar acá que sí o con el enter directamente, ahí se agrega la imagen pero fíjate lo que pasa acá a la derecha, miren, de paso ya que estamos les muestro unas cuantas herramientas adicionales para que se conviertan en los maestros de photoshop acá arriba tenemos las opciones, voy a ir hasta opciones de panel, acá abajo y acá puedo hacer que el tamaño de las capas sea más grande o más chico en este caso lo pongo más grande y que me tome los límites de la capa, no todo el documento esto para mí es muchísimo más cómodo, ok, fíjate que ahora sí está más grande la capita acá al costado bien, excelente, este ícono que está acá significa que es un objeto inteligente a ver ahí, me dice miniatura de objeto inteligente si yo hago doble clic sobre esto, entro, ingreso, mirá, doble clic sobre este ícono ingreso como si fuera en otro documento nuevo a trabajar con este archivo como si fuera una especie de archivo dentro de un archivo por eso es inteligente, puedo hacerle modificaciones, cerrarlo y demás y acá el que está por fuera, el documento por fuera va tomando esas modificaciones es una forma de dentro de este archivo trabajarlo no, no está mal, sirve para bastantes ocasiones en este caso, bueno, como te decía, te figura el archivo así con el objeto inteligente y tal vez si tengo acá la varita mágica, acá está a esto, por si no la sabes encontrar, hay un video en el canal que te muestro las diferentes formas de encontrarla pero siempre es la cuarta opción, acá abajo en la barra de herramientas, cuarta opción si no tenés tu barra de herramientas, activala desde ventana herramientas, ahí la desactivé y acá la vuelvo a activar perfecto, acá activó la varita mágica y cuidado porque está compartiendo el lugar con la selección rápida entonces puede que esté oculta por eso si no lo más rápido es con la tecla W, la activas pero si no ves que se está activando la que vos querías es con Shift y W y ahí cambia entre una y otra la que comparten acá dentro de este casillero espectacular entonces yo quisiera seleccionar lo blanco ahí está, y borrarlo pero qué pasa, no se ha podido cumplir porque el objeto inteligente no se puede editar directamente claro, el objeto inteligente está preparado para cuidarlo de ciertas situaciones como esta por ejemplo yo para poder borrar el fondo debería entrar en el objeto inteligente borrar el fondo, cerrarlo, salir bueno, todo un temita pero como es acá, bastante simple y puede que te pase esto porque cuando lanzás imágenes sobre Photoshop vienen así como bloqueadas como estos archivos objeto inteligente así que lo que tenés que hacer es clic derecho venís a rasterizar capa y esta es la opción, rasterizar capa y ahí se va esa propiedad de objeto inteligente si tuviera más cosas o como por ejemplo filtros, cosas dentro del objeto inteligente se perderían al rasterizarse es como que la imagen se aplana y ahora sí puedo borrar eso que yo quería y se terminó control D para desseleccionar y lo que podría hacer ahora es nuevamente clic derecho y podría convertir esta imagen como en un objeto inteligente como estaba antes listo es una forma alternativa de no entrar, borrar, salir bueno, en este caso la imagen lo necesitaba así que ya está y acá adentro podría por ejemplo hacerle algunos ajustes como de color por decir algo toqué el atajo control U para esto del tono de saturación y acá podría, no sé, modificarlo digamos que un superman verde ¿qué te parece? este es lo que tiene el objeto inteligente que ya lo charlamos o lo charlaremos en algún otro video que te permite pícate acá tengo una máscara y tengo lo que le apliqué entonces si yo pinto con la máscara acá a ver, un poco más grande se puede dejar ver el color original esa es una de las propiedades del objeto inteligente y si no, vuelvo acá, doble clic y vuelvo a cambiar al color original que estaba en cero o cambiar hacia otro listo y en el caso lo mismo de vuelta que hago clic derecho rasterizar capa pierdo todas las propiedades y queda como queda ahí y esto lo puedo transformar constantemente rasterizar objeto inteligente rasterizar si, son las opciones pero te repito cada vez que lances imágenes acá adentro de photoshop te van a aparecer con esa alternativa de objeto inteligente así que te conviene rasterizarla o en todo caso trabajar dentro de la capa de objeto inteligente según bueno tu proyecto no lo sé acá en este caso quedó un poco medio mamarracho lo que es el símbolo de superman pero bueno superman te queremos vos sabes que sos el mejor bueno uno de los mejores no me voy a poner a discutir sobre el tema bueno amigos espero que se suscriban ustedes saben que esto es así que les haya gustado a alguien esto le tiene que servir seguramente los espero en los próximos videos se vienen cosas muy 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 buenas no se la van a esperar no se la van a ver venir pero si se vienen cosas muy copadas así que mis amigos galácticos creativos nos vemos en el próximo video adiós